Sí, Paula, buenas tardes. Allí está viniendo Máximo Menem. Mírenlo, ahí está en la silla junto con su mamá, junto con Cecilia Boloco, que viene a saludar a los medios. No va a hablar con nosotros, pero sí va a saludar. Es su cumpleaños, lo están cantando aquí la gente de la prensa de Chile. Vamos a escucharlo. Ahí la vemos junto con su mamá. Chao, gracias, dice Máximo y se va.